¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué me estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, te la descuento ¿Por qué? ¿Por qué me estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? La nube de mi soledad La nube que yo haría no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué me estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así Gracias por ver el video. 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 Gracias.